en San Francisco, donde Evo Morales el día de hoy está realizando la cosecha del tambaquí. La verdad que Evo Morales no descansa, no tiene tiempo para descansar. Hoy vamos a ver pasajes, pues, cómo Evo Morales se ha dedicado a esta actividad. Vamos a ver pasajes de la cosecha de tambaquí. Muchas gracias. A través de la página oficial del hermano Evo Morales Saima, nos encontramos mostrándoles la cosecha de tambaquís que en este momento se viene realizando a su retorno del hermano país de la Argentina, junto a los hermanos del sindicato, de algunas otras federaciones. También en este momento se realiza esta cosecha de tambaquís. Es el pez que el hermano Evo Morales Saima cultiva en la región del trópico Cochabambino. En este momento se realiza la cosecha para su posterior venta, como ya lo hemos mencionado, esto con la colaboración y ayuda de los hermanos de las diferentes centrales, sindicatos, quienes en este momento también ya se encuentran maillando, es el término correcto, estos deliciosos tambaquis que aproximadamente tienen un peso de un kilo novecientos gramos. Esas imágenes exclusivas a través de la página oficial del máximo líder de las organizaciones sociales en el país y en el mundo Evo Morales Saima. Recordemos que hace poco, justo el día de ayer, se encontraba todavía cumpliendo una agenda bastante ajetreada en el hermano país que durante su exilio lo ha cobijado y el día de hoy ya se encuentra realizando sus trabajos cotidianos en el lugar donde como sindicalista ha llegado a formarse. Vamos a dejarles con las imágenes de momento. Gracias. 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 Mostrándwiches las imágenes y escuchamos. También, en breve palabras, el hermano Evo Morales y Simon, mientras colabora con la selección de estos tambakis. ¿Qué estás? ¿Qué estás agajando? Este es tu pequeñito pescado ¿No sirven? ¿No sirven los pescados chiquititos? No sirven los pescados ¿Estás viajando a los technicianos del lugar? ¿Necesstaría Primero otir appeals del edad ¿ la zona del agua y las salinas se pierde las salinas en la zona del agua la zona de la zona de la zona se pierde es lo que está la zona de la zona se pierde pero lo que es que se pierde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, nosotros con estas imágenes vamos a finalizar esta transmisión en directo después de haberles mostrado el proceso que implica la cosecha de tambaquis en la región del trópico de Cochabamba. En esta oportunidad en el checo del hermano Evo Morales Ayma, San Francisco, ubicado en la Federación Trópico Central 2 de Agosto. Se va a cosechar aproximadamente 300 kilos para su posterior entrega y comercialización. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bien, se va a meter nuevamente la malla a otra de las piscinas para continuar con la pesca y mallada de Tambaquí a esta hora de la tarde. Estas son las piscinas, las 24 piscinas que el hermano Evo Morales, Saima, ha ido cavando en su transcurso. En el transcurso de estos dos años ya sería como la décima quinta vez que viene cosechando sus tambaques. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no.